Muy buenas y bienvenidos hasta este Grau Telacua, habla también a todos los oyentes de Onda Vasca Araba. Terminamos la temporada deportiva, del Deportivo a la vez, no así, la de Tertulias. Aquí ánimo pues que todavía vamos a tener unas cuantas más por delante, hasta el mediados del mes de junio más o menos. Recuerda a todos los oyentes de Onda Vasca Araba que si nos quieren poner cara, ponen en Youtube, en el canal de Youtube, VTV, gastéis, VTV, gastéis y ahí pueden ver la tertulia, bueno, todo lo que se suele escapar un poquito también a veces en la radio. Esos pequeños, grandes gestos que nuestras compañeras pues logran captar en esos planos generales a veces cuando estamos charlando de diferentes temas. Además están ojo a visor y haciéndolo realmente bien las dos, tanto Miriam como John. En cualquier caso vamos a hablar, insisto, de la nota que le vamos a poner al Deportivo a la vez, o que le van a poner, mejor dicho, porque ya aquí soy, no pongo notas, ni doy opiniones, ni mucho menos. Son ellos los que le van a poner la nota. Entre el lunes y el martes estuvieron hablando con Sergio Fernández un montón de futbolistas, léase toda la plantilla del Deportivo a la vez, y a partir de ahí pues se ha ido decidiendo. A Alexis Rubano se le va a ofrecer y saldrá pronto publicado ese contrato a la baja, vamos a decir, para renovar una temporada más, y a partir de ahí pues dos diferentes protagonistas que poquito a poco irán saliendo a la palestra con el nombre del Deportivo a la vez. Lo de John Guidetti, ya lo ha leído en las páginas del correo, prácticamente lo daban por cerrado. El club no ha hecho nada de manera oficial. Vamos a ver en qué queda todo. Tomás Pina ya salía en esas declaraciones también en Radio Victoria diciendo que él se quiere quedar, evidentemente. Ya lo contamos aquí hace dos meses y medio, se está negociando con el Brujas en torno a un millón, millón y medio de euros para que Tomás Pina continúe al menos una campaña más con la zamarra a Albiazul, desvinculándose del club, bueno, del club belga, en este caso del Brujas. Pero vamos a ir poquito a poco presentando a los protagonistas en el día de hoy. Accionista del Deportivo a la vez, entrenador con titulación nacional y colaborador en COPE Vitoria, don Alberto Lasaga. Muy buenas, Alberto. Buenas tardes. Bueno, contentos, ¿no? Bueno, pues muy contentos y muy satisfechos porque lo que podía, lo que al principio venía muy mal, pues se ha cambiado y hemos acabado la temporada, pues la verdad hasta viendo unos partidos y sobre todo viendo una unión entre plantilla y afición importante que te hace sentir a la vez mucho más en un campo que tiene 19.000 personas que prácticamente está aborotado y que te anima a leer tu domingo tras domingo. Nota, para el equipo. Bueno, pues mira, te voy a decir. Solo un número y luego lo redactamos más, lo discutimos más. Para la afición un 11. Ahora la ves. Para el equipo y el cuerpo técnico un 8. Y para el consejo de administración un 4 o 5. Consejo de administración 4 o 5. Vale, eso me lo explicas luego, Alberto. Entrenador con titulación nacional y colaborador también en co-editoria junto a Alberto Lasaga, don Raúl La Lústiza. Muy buenas, Raúl. Buenas. A gusto. Los días no te voy a presentar primero. No. Sí, yo creo que... Simplemente me presenté una vez porque tú no estabas. Dos veces. ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque tú no estabas. Porque yo no estabas. Bueno, ya sabes tú. Bueno, que vamos con don Raúl La Lústiza. Muy buenas, Raúl. Lo de don, llame. Me parece demasiado cargo. Pero bueno, dime. Dame una nota de este... Es que es muy complicado. Si decir una nota, en general, si hablamos de, no sé, no sé decir, de aspecto sentimental, pues hombre, podemos poner un 8 o 9. Pero si hablamos del secretario técnico, ¿cómo se configuró? 8 o 9, ¿eh? Hombre, desde el punto de vista sentimental, como lo que hemos vivido con este equipo, lo mal que lo pasamos al principio y lo que hemos disfrutado al final. Pues bueno, y sabiendo que es un equipo que no va a poder aspirar a mucho más que... Al quedar en la clasificación, digamos, con ese presupuesto, con todo ese contexto, más casi de lo que ha hecho esta temporada. Y pensar... Nos ha escapado medio millón de euros, ¿eh? De bajar dos puntos. Bueno, bien. Pero eso ya... En fin, ya se... Hilar demasiado fino. Pero lo que sí está claro es que habría que matizar más cosas, desde el secretario técnico, desde la plantilla, que con 30 jugadores casi, es del presupuesto que se le... Perdona, Raúl, te ha dicho un titular, ¿eh? Bueno, pues entonces, como estamos hoy, menos mal que nos hemos salvo con su vigencia. Pero vamos, es que... Has dicho solamente un número... John, tú eres el director del director y... Yo es que... A Agustín le pone... Está la ruta como para... Se ha escuchado. Quería matizar, quería matizar que con una nota no se puede dar así en general. Un 8-9 nos queda. A ver los siguientes como resumen. Un 8-9. Sí, un 8-9, pues desde la parte sentimental, sin más. No, desde la parte... Yo no valoro la parte técnica, la parte presupuestaria. ¿Desde la parte no sentimental? No sentimental, pues un 6 podríamos darle. Un 6. Ahí incluyes a todos, ¿no? A todos, es que hay unos suman muchos... El entrenador con titulación nacional, Don Sardo, Don Sandor Solchaga. Muy buenas, Sandor. Muy buenas, a mí mejor saltame, porque he visto lo he visto. A ver cómo resumes. Que sepas, Andor, has venido el día ideal. Ya lo estás viendo, está la cosa revolucionada y eso que nos hemos salvado. Y hemos tenido una temporada, digamos, lo plácida. Ya veo, ya. Yo voy a ser más escueto. Yo coincido con Alberto, yo pongo un 8, pero también le daría matices a lo que es, lo que ha sido la preparación este año del equipo y cómo se empezó. Cuando habláis de preparación del equipo, ¿qué es? ¿Consejo de Administración o Director Deportivo? Todo. ¿Todo? Yo creo que al final está englobado un poco todo. ¿Tú crees la planificación del... Sí, porque al final Sergio Fernández hará cosas, pero me imagino que estará todo consensuado con José Anqueregeta y al final entonces pues yo creo que va todo en el mismo paquete. Yo deportivamente hablando, al equipo le doy un 8, pero coincido con Alberto. Yo habría que aclarar algunos matices con respecto a lo que ha sido la planificación. ¿4 o 5 también? No, no sé, no sabría qué decirte porque es un mundo muy complejo el de la Secretaría Técnica y el de la preparación y organización de una plantilla profesional y al final pues bueno, nosotros podemos conocer muchas cosas, pero seguro que hay otras que no conocemos y me imagino que puntuar a la ligera, pues bueno, podemos puntuar todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que no se han hecho bien, se han corregido a tiempo y bueno, deportivamente a la plantilla yo le doy un 8. Vale, luego me concretas, planificación, consejo de administración, vamos a comenzar hablando de esto, ¿vale? Luego, escribiente, antiguamente, hace poquito, del diario de noticias de Alaba y colaborador en ser deportivos Vitoria, don Agustín Abascal, muy buenas Agus. Decía Raúl antes con el don y tal, con la educación cargo. A Raúl la otra vez ya no era el siguiente, era redactor. Redactor ya, ostras. Porque tú y yo, mi niño, ni de no, no, redactor. Es que esto según como es por tres, os van subiendo, os van bajando. Me voy a tener que ir al diccionario. Sí, sí, yo no sé cómo tengo que comportarme para que no sea. Lo de escribiente también suena un poco a escribiente. Pero sí me lo dijo, ¿eh? Yo dije de escribiente, que yo no quería. Sí, 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 no, no quería a escribiente, que yo no quería a escribiente. Es que escritor ya era demasiado fuerte y ahora es el don y tal. Mi padre decía que el don sin din, campana sin badajo. O sea que... Escribiente suena muy medieval. Esos son cosas por nosotros igual, ¿no? Más o menos que te estás dando muchísimas cosas, ¿no? A ver, ¿qué me preguntaba? Después de los primeros diez minutos de dispersión, vamos a comentar a hablar del deporte a la vez y temas varios. La nota, Agustín. Mira, antes de la nota. Antes de la nota. Antes de la nota. ¿Te vi ligero a andar por Mendizor Roza? Yo me viste ligero. Qué ligero. ¡Ostras! Te vi bien. Es que... Te vi bien. Es que... ¿Qué tal? Es que estaba mucho mejor que hace 20 años. Y eso que lo van a cambiar. Sí. Pues ya me habría gustado ya los jugadores que he estado yo con ellos compartiendo mesa y mantel. Ya me habría gustado que hubieran tenido ese césped también en aquellos tiempos. Compartiendo mesa y mantel, ¿como aquel día en el casting disteis o bastante más tranquilos y relajados? Porque bastante más tranquilos. ¿Hubo menos celebración? Bueno, bueno, cada uno estuvimos bien. Será hoy era otra cosa. No tenemos 20 años. ¿No os confesaste que el día siguiente alguno ha sido mal entrenado? Ya estamos ya con... De otra manera. Es decir, que el club soportó fenomenal. Sí, estupendamente. Fenomenal. ¿Lo tenía que haber organizado el club? ¿Lo ha organizado el club? Se sumó al club después. Ah, has preguntado. Ah, has preguntado. Es que me ha dado la impresión que ha sido una afirmación. Se sumó al club después. La iniciativa es de ir a 8.921 a la que después se suma al club. Pues sí que es cierto que, según nos ha explicado la propiedad 8.921, la Peña del Deportivo Alavés no se puede decir nada por la megafonía en el tiempo de descanso ni informar de que van a salir por órdenes de la Liga de Fútbol Profesional. Sí que es cierto que el acto sale de la Peña del Deportivo Alavés a la que luego se suma el club. Y yo estoy de acuerdo total y absolutamente con todos los que estamos aquí. Me da a mí la sensación, si no corregirme, que creo que este tipo de actos debería de haberlos promovido en el propio club. Entendiendo, entendiendo que después se sumó... Bueno, ya no digo nada porque lo he dicho todo. Aparte de eso, tú... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les viste? Estupendamente. Estaban como hace 20 años. A mí me dijeron que me veían igual que hace 20 años. ¿Eso que es bueno o malo? No lo sé, si lo decían con coña o con coña. Yo creo que sí. Vámonos, hombre. Es que me ves como en los ojos y dices, no, no, es que es cierto. Digo, tú también estás muy bien. ¿Recuperó Bermúdez su maleta al día siguiente? Pues no lo sé, ya a partir de cuando no lo vi el día de... El pobre hombre está velado, ¿eh? ¿Eh? Está velado el pobre hombre. Bueno, y mi paquito leal, que había traído un abrigo de esos que se lo había comprado para viajar por Europa, no se lo pone nunca. Eso lo tuvo que poner el día porque hacía un frío de narices, ¿eh? Sí, sí, sí. El sábado, aquel día, sí. Tocó, tocó día fresquito, pero de celebración. De celebración, cambia un poco. De celebración en todos los sentidos. Sí. En la plantilla y luego lo que ocurrió... No, no, es que yo creo que lo bonito del todo del día fue la terminación, la culminación en el césped por parte del equipo A. No, no, de hace 20 años, sino... El equipo A y el descanso también, el recorrido que tuvo... Yo me refiero a haber ganado la 33-1, que fue la culminación grande del día. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Vale, eso está claro. Son partidos que hay que ganar. Te lo tengo que preguntar porque es que... ¿Puedo poner nota? Es que te lo tengo que preguntar porque me lo preguntan tus recientemente graduados alumnos. Sí, sí, el viernes fue. Lo sé, de primera mano. Primera mano. Y de buena tinta. Y de buena tinta. De tinta verde, no como esta roja. ¿Qué tal? Azul. ¿Qué tal? Mira, tengo que corregir ahora cuando voy a casa. Pero creo que un... No te lo voy a dar, este. Creo que con rojo. Yo te voy a dar uno. Yo te voy a regalar un bolívar. Ahora sí, la nota. La nota. Después de todos estos preámbulos... Yo me voy a... Me voy a hacer, no como a este que ha echado a todos. He puesto nota a todo el mundo. ¿A quién ha echado? Yo me voy a circunscribir al equipo. Tal y como me decido, como el cabó, a mí me parece que ha sido una temporada de sobresalientes. Sobresalientes de ocho y medio para arriba. Para mí me parece que el equipo, igual que con los chavales cuando estamos en clase, unos pueden empezar mal y luego acabar el curso donde tienen que acabar. Es decir, en su nivel, en su altura y tal. Y el de la vez creo que ha terminado en una posición buena, muy buena y que se salvó con cuatro o cinco jornadas. Matemáticas, cuatro jornadas me parece, pero teóricamente y prácticamente bastante antes. A mí me parece que ha hecho una temporada en ese sentido estupendo. Pero tuvo que haber algo antes porque si no aquello nos iba a conducir directamente al matadero a todos. Pero yo creo que supieron, estos alumnos supieron reconducir un poquito su rumbo y al final terminó bastante, bastante bien. A mí me parece que bastante bien, de lo mal que se había proyectado todo anteriormente, porque me parece que ya hablaré un poco después, a mí me parece que no supieron elegir ni los jugadores, ni los entrenadores, ni nada de nada. No lo sé, o tuvo muy mala suerte y el que ha venido el último ha tenido muy buena. Que todo puede ser. Bueno, todo puede ser. A ver, para comenzar el debate, ahora sí, micro se ha abierto absolutamente a todos, igual que antes, está claro. Tres nombres claves, o yo creo que los tres nombres de la temporada. Analizármelos como queráis, cuando queráis y de verdad, hablar cuando queráis. Javi Cabello, Pitu Abelardo, Sergio Fernández. Bueno, pues está claro que lo que es Cabello fue el sostén del equipo, se estaba cayendo por todos los lados y puso un poco de coherencia después de la salida del segundo entrenador, no terminó el Pitu, y Pitu ha sido un milagro, lo hemos dicho aquí. La definición más clara que hemos dado va a los que en 13 partidos, me parece que teníamos 6 puntos, creo que ni un gol a favor. Y aquí dejada que viene de la mano al peto Abelardo también. Y en 25 partidos hemos sacado 41, pues lo de Abelardo ha sido un milagro. Y lo de Sergio Fernández, que yo estoy a acuerdo con Sandor, que es difícil evaluar porque Sergio Fernández va unido con José Anqueregeta. Sergio Fernández, lógicamente, quisiera traer aquí el número 1, el 2, el 3, el 4 y tal, en la lista de ciertos puestos. Cuando hablamos José Anqueregeta, el Consejo de Administración. Sí, hablo del Consejo de Administración, sí, no, no, pero no, no hablo en plan malo, no. No, 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 mucho menos. Creo que tenemos que ir en plan positivo y tal. Y entonces Sergio, a la vez, tiene el presupuesto 14-15, entonces no podemos hacer la mejor plantilla. Pero se han cometido, creo, errores que no sé por quién han sido motivados. Es decir, no se puede traer un entrenador que no conoce la categoría, no conoce la Liga del Cúbolo Profesional. Sabiendo que la Liga del Cúbolo Profesional, aunque este año ha sido más barata, normalmente suele ser muchísimo más competitiva y como tengas lo que ha pasado ha sido que esas 13 jornadas normalmente no han levantado a nadie cabeza en toda la historia del fútbol excepto el Alavés. Y por eso le digo que ha sido un milagro y ha habido esto. Y luego el tema de Sergio Fernández ha tenido también aciertos, igual que ha tenido cosas que tendrá que solucionar. Yo creo que al final del todo la evaluación tiene que ser positiva porque si se la ha dado el Consejo de Administración, porque todos sabemos que Sergio Fernández es un cargo de confianza, y si esa confianza, que es interna, que es muy importante, que es la relación interna entre dos, entre práctica del Consejo y Secretaría de Técnico, ha sido positiva y Sergio Fernández va a seguir un año más, pues quiere decir que ha aprobado con nota. Entonces los dos tenemos que seguir en la misma línea. ¿Esa situación no ha estado tan clara a lo largo del año? Hombre, me imagino, porque habrá tenido que haber mucha dureza, porque yo me imagino que Sergio Fernández ha estado muy limitado en muchas cuestiones de jugadores que tenía que traer, que es también en donde estar al Alavés, y eso supone mucha tensión. Y supone que tienes que conocer mucho el mercado, pero también te pasa que al final estamos lo de siempre, que se la has salido tú porque no la has sacado, aquí te has equivocado, si los 17 que he acertado, pues para eso te he contratado. Yo no digo que haya habido esas conversaciones, pero me imagino que conociéndole yo al responsable del Consejo de Administración, que es muy exigente, pues estoy seguro que no le habrá pasado ni una. Pero al final de todo lo que vale es el final. Y al final, yo José Ankergete lo digo así porque es el máximo responsable, es una persona que le da muchas vueltas a los temas, tiene las 24 horas del día, y si ha concedido el SIDAO que Sergio Fernández tiene que seguir en el proyecto, es que ha hecho más cosas positivas que negativas. Entonces yo desde fuera tengo que estar de la línea de José Ankergete, es decir, que ha hecho bien su trabajo. Raúl, Sándor, Agus. A ver, yo es que al secretario no le voy a medir. Los tres primeros meses, muy malo, y los seis últimos, muy bueno. Eso yo no entiendo ni a un entrenador. O sea, habría que medirle los dos años. Ni a una persona. O sea, tu capacidad profesional para desarrollar cualquier actividad es o no es. Pero no es por ese resultado concreto, que es lo que pasa en el fútbol, claro. Es lo mismo que cuando se echa a un entrenador se renueva. O sea, si a un entrenador se le echa por los resultados, yo siempre he dicho que se le renueve también por los resultados. Entonces igual lo utilizamos en los argumentos. Pero es un puesto de confianza también en el entrenador. Bien, pero es que si es puesto de confianza el primer mes o el segundo, o no es, tampoco tendría que ser. O sea, si el secretario ya desconfiaba, vamos a decir, que regeta en los tres primeros meses, no sé por qué, o sea, qué ha hecho después quitando los resultados. Sí, Raúl, pero aquí los cuatro o seis hombres de fútbol y sabes que aquí lo que mandan son los resultados. Van a dar los resultados, pero yo quiero ser coherente. Y yo quiero ser coherente diciendo, vamos a ver, ¿el secretario técnico es bueno o es malo? Porque igual ha habido circunstancias, pues los que habéis comentado, que por el presupuesto, por las condiciones que le ponen, porque es muy difícil, porque al final tienes un mercado que a veces no es fácil acertar. Creo que hay otros criterios que había que exigir en el club. Que tenga el club, su propia base de datos, en donde no tenga que andar a tiro o a salto de mata, a ver si acierto con uno o con otro. No, que ya tenga una lista muy clarita, ya desde hoy. Bueno, pues entonces ya seguro que el secretario técnico tiene muchas cosas ya atadas. Pero claro, si el último día de mercado estamos allá a ver cómo funciona el mercado para pillar uno de desrebajas o no de desrebajas, y todas esas circunstancias que ya son criterios que marca, digamos, económicos, que marca el club, desde otra hora sois, pues claro, al secretario técnico le tendrás que considerar esas cosas. Por eso yo no soy al secretario técnico, yo le he vivido lo mismo el primer día de la temporada que el último. Y creo que el año pasado lo hizo bastante bien, porque bueno, acertó con ciertas cosas, y este año creo que no lo ha hecho tan mal. Lo que pasa es que claro, si hubiésemos perdido, pues se hubiese ido todos los palos después del entrenador a él. Sí que le ha faltado acertar en el tema de fichajes en propiedad del Deportivo de la Estadera. Ya, pero eso es como ha dicho aquí Sandor, también hay que estar ahí dentro. Y yo, mira, yo no me atrevo a darle casi, igual al entrenador me atrevería a darle ciertos consejos, pero al secretario técnico, ¡buah, qué miedo! Eso es como tirar, acertar la lotería casi. Una ruleta rosa, eso es cierto. Yo creo que has dado la palabra clave, has dicho antes, acertar. Acertar. Yo creo que el secretario técnico, yo creo que su trabajo, su trayectoria está ahí, y me imagino que es el Alavés, lo fichó en su guía, es por su trayectoria, por su trayectoria. Es un puesto en el que, yo para mí, muchas veces está en las juegas, acertar, 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 es acertar. Yo creo que Sergio Fernández es un buen profesional, yo creo que trabaja bien, trabaja bien, pero también, un poco lo que hemos estado comentando, está supeditado a lo que le dice, cuando decimos una persona, hablando de José, hablamos del consejo, hablamos del consejo, está supeditado a muchos factores, a muchos factores, a un presupuesto, a una idea que puede tener el consejo que puede ser diferente a la suya, entonces al final, es muy fácil desde fuera basarnos solamente en los aciertos o en los resultados deportivos para decir que Sergio Fernández es bueno o es malo, es muy fácil decirlo, pero es muy complicado estar ahí, y igual, si supiéramos todo lo que se cuece ahí en la cocina, pues igual nos llevaríamos la mano de la cabeza y diríamos, joder, este tío lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero yo partiendo de eso, yo creo que el Alavés empezó mal, empezó mal en el sentido, en el sentido de que se estuvo, no se planificó una plantilla, no se planificó una plantilla con la garantía, con la garantía de competir en primera división, y me explico, se estuvo esperando hasta el último segundo del mercado a que el Real Madrid nos te diera una serie de jugadores, una serie de jugadores, y un equipo profesional, entiendo yo, que no puede estar supeditado a que en el último segundo y tal como se mueve en el mercado, y más siendo un deportivo a la vez, porque estamos hablando de jugadores que tienen, aunque estallan en el Madrid, no han competido, pero léase un mayoral, léase un llorente, que son jugadores que tienen cartel, y que en el último segundo, por mucho que te hayan prometido el oro y el muro y que van a venir a donde a ti, puede venir un equipo con más presupuesto, que es lo lógico y lo normal, tratándose de los jugadores que vean y que te los bailen, entonces no puedes supeditar tú una plantilla a completar una plantilla con jugadores que te los van a ceder o que crees que te los van a ceder en el último segundo y crees que te los vas a llevar, no, tú tienes que hacer una plantilla con garantías de competir y luego, si le ponemos la guinda con jugadores que te puedan ceder, pues fenomenal, pero que si en ese último momento no tienen esos jugadores, tú ya tienes una plantilla perfectamente organizada y planificada para intentar competir en primera división. Pero que eso es lo que se va a hacer este verano. estamos hablando de lo que se ha hecho. Sí, sí, sí. Tú me estás preguntando por lo que se ha hecho, ¿no? La nota era por lo que se ha hecho, no por lo que se va a hacer. Bueno, obviamente, me imagino que el Alavés habrá tomado nota y no repetirá mismos errores y que esto es lo que se estará trabajando y se hará, me imagino, que este año. Pero eso es por lo que yo he explicado que en cuanto a lo deportivo, yo estoy con Agustín de que es sobresaliente porque somos el deportivo Alavés y aspiramos a lo que aspiramos, tenemos el presupuesto que tenemos y no podemos aspirar a más. y todo lo que sea mantenerse en primera división, pues yo creo que es chapó, que es chapó. Pero me refería a la puntualización que ha hecho antes Alberto en ese sentido, en el que un equipo profesional que parecía que éramos unos niños, que éramos primerizos en esto, no puede estar esperando al último segundo a las 12 de la noche al mercado de invierno para que te digan sí, que tenemos a Mayoral, que tenemos a Llorente, que viene al final, que tal, 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 y tenemos un equipazo y si de repente no vienen, ¿qué hacemos? Ahí va, las manos a la cabeza. Entonces yo creo que es lo que nos sucedió. Obviamente, en el mercado de invierno se revertió la situación, se acertaron con los fichajes que vinieron, se acertaron con los fichajes que vinieron o con la mayoría de ellos, se acertó luego con la elección del Pito Abelardo y entonces se enderezó deportivamente hablando. Pero bueno, por eso ese matiz entre lo deportivo y lo extra deportivo. Sí, ¿Agus? Sergio Fernández, Cabello, Abelardo... ¿por dónde empiezo? Por Sergio Fernández. Vamos a empezar por la cabeza. No, la cabeza de Sergio Fernández, quiero decir, no la cabeza más arriba. Ahora, claro, evidentemente que Sergio Fernández está dispensado de lo que va en el otro, digámoslo así, ¿no? Sí, pero nos ha limitado. Ya, vale, entonces, Sergio Fernández... Yo no limito nada. Bueno, ser moderador y nos has preguntado por algo concreto. Os he dado tres nombres. Pues eso, a tres nombres. Yo voy a ir de uno, otro y otro. Si me da tiempo, porque a este paso igual no. Vamos a, nos cierra ya el programa. Venga, ligerito. Vamos a ver, ahora a mí ligerito. Bueno, digo, a ver, Sergio Fernández, imagino, ¿habéis venido los cuatro de un peleón? De un tocado. Oye, a mí no me metas que... Yo no me peleo con nadie. Me están metiendo en esa conmigo. ¿Habéis venido de un cerrero para ser lunes por la tarde, que es cuando grabamos este programa? Señor Dos Santos, creo que siempre que me toca a mí hablar... Señorita que no estoy casado. pero... Dígame, vamos a ver. Señor Abascal. Digo que Sergio Fernández, a Sergio Fernández le irán, le mandarán a comprar. vete a comprar. Como siempre digo, ¿no? Y te doy esto. Pues a mí me mandaban desde pequeño a comprar, me dijeron a mi madre, vete a comprar esto. Y traías lo que te faltaba. Pero me daba suficiente dinero para traer eso. Evidentemente. Entonces, a Sergio Fernández, ¿qué le han dado? Nunca varía la otra marca. ¿Qué le han dado? Según dónde vayas a comprar. Claro, pero ¿qué le han dado? Pero es que dices, bueno, yo dividiría en cinco montones los jugadores de primera división. Vamos a abrir. No, a ver, a ver, explícame esto. Pues unos precios, todos los jugadores. ¿De qué mes estáis de acuerdo? Dentro, dentro. Nosotros a los de arriba no podemos aspirar. No hay tantos montones. Nosotros no podemos aspirar a esos que se pagan, no sé, 100 millones, no podemos aspirar. A Neymar no. No. ¿A los de la mitad? La segunda categoría. A los de la mitad de la mitad, tampoco. A los de la mitad de la mitad de la mitad, tampoco. Y entonces, ¿qué esperas? Pobre Sergio Fernández, tiene que ir a por aquellos. Y encima, que le sobre dinero. Eso es. Entonces dices, a ver, ¿a qué puedo aspirar entonces a esos jugadores? Porque yo no tengo dinero para comprar más. Y entonces me tengo que pasar en eso. Pero claro, digo yo, compras a unos jugadores, pero ¿para qué quiero yo esto? ¿Los meto en una cazuela, los revuelvo y lo que salga? No. Tendré que poner a alguien que los dirija. ¿A quién? ¿Al primer cantamañanas que pase? No. A un señor que conozca a esos jugadores, que sepa sacar el máximo provecho de esos jugadores y no al primero que tiene unas ideas extravagantes, estrambóticas y no sé cómo y que lo manden aquí y le digo, ah, le pego una pata y lo manden en el terreno de juego. ¿Y ya qué hago con estos? Si yo lo que quería eran otros. Entonces, vamos a ir un poquito en la línea. Yo quiero estos jugadores, pero estos jugadores pueden ser buenos con este entrenador. Voy a darle unas pautas y el equipo del Porto de Bola quiero que juegue de esta manera. Pero eso, Agus, es, perdona que te interrumpa, es el eterno debate. Bueno. El entrenador se tiene que basar en los jugadores o los jugadores... No, 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 no. Habéis dicho antes también, habéis dicho que el club tenía que tener un archivo de tal. Pero ¿quién organiza ese archivo? ¿Qué club? ¿Quién es el parte del club? ¿El secretario técnico que luego termina y se marcha con todo en el bolsillo? Es que eso tiene que ser del club. Ahí, ahí. Del club, no del secretario. En la Alavesa hay gente que se ha marchado con su archivo, eh. Eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho. Bien. Yo estaba mucho más modernizado. Pero, vale. Estamos modernizados lo que quieras, pero siempre será lo que ha visto el del secretario técnico con todos sus atláteres. Eso estás hablando de hace 20 años. Ahora, ahora tiene un equipo también para ver ese tipo de cosas. tiene un equipo de 8 profesionales. Vale, pues eso es un equipo. Por eso te quiero decir que no es comparable lo de ahora a los dientes. Pero ahora sí se ha ido a la invitación. Ahora tienen un equipo. El equipo de Sergio Fernández está compuesto por 10 compañeros. Claro. Que son los que se dedican a... Que son todos de aquí, de cerca, próximos, que transmiten sentimiento, ¿no? Sí. O sea, creo que ni uno. a mí me da igual que traigan aquí. De cualquier caso, lo que está diciendo todo Agustín ha ocurrido al igual que ha ocurrido Sergio Fernández venía con un archivo de jugadores de otro equipo en el que ha hecho su trabajo. Ya lo sé. Ya lo sé. Porque los ha visto él y los conoce. Pero bueno, en lo que voy yo entonces dices tengo a estos jugadores ¿a quién pongo de entrenador? A GEMET para jugar a esto cuando yo tengo a... Es que son las cuentas. La incoherencia entre unos jugadores y un entrenador. Ya el juego lo va todo. Pero como vamos a decir a tres entrenadores a la final le vamos a acertar. Le vamos a acertar. Vale. Vale, entonces yo al secretario técnico no sé cómo trabaja imagino como dices tú que es un buen profesional. No lo dudo. No lo dudo. Yo creo que sea un buen profesional igual que ha sido Zubeldía igual que ha sido quien sea. Ahí han sido todos profesionales a mí y a veces que sí. Que unos tengan más valía que otros eso también está demostrado. Alberto no está de acuerdo con su amigo. Bueno, a ver. Zubeldía parece que el señor que viene aquí le han pegado una pata y le han mandado al césped y le han cerrado lo que puedas con esto casi. Porque venía de otro planeta. Y luego Abelardo yo creo que ha tenido la suerte de lo que le ha faltado a casi todos. Ya ha visto. La ha tocado suerte. Víctor la guardia. De Víctor la guardia que se pone a tono ya para empezar a jugar que lo habíamos tenido que ha sido el mejor jugador de todos. Los fichajes del invierno sí. Pues ya miras tú ¿Quién? Hernán Pérez ¿Cuánto partido en nuestro juego? Por ahí no me vayas. Y de ti y tampoco vamos a decir ahora que es la leche. Que hay gente que lo pone por ahí arriba. Vamos, es un jugador válido para la partida valenés pero no es un gran jugador. Vamos a poner encima de la mesa 3 millones de euros para hacerse conmigo. Martín. Entonces ha aparecido un tal Martín un lateral derecho que parece que no lo conocía ni Dios y de repente ha sido el mejor jugador lateral derecho que hemos tenido en años. Bueno, hasta aquí con Femenia ni me acordaba de él. Es decir, que dices ¡Ostras, el chaval este y tal! ¿Quién más? Duarte. ¿Eh? Duarte. 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 Bueno, a Duarte pues lo cogió y iba a hablar yo de señor Cabello y de Cabello oye, vamos a poner este que me parece que es el único lateral que tenemos aquí decente. Bueno, bueno, el decente ni decente o sea, el único. Y lo voy a poner de lateral porque anda que pedraza no me digáis todos vosotros que hay alguno que en sus comienzos del Deportivo Valaves hizo cosas pero poco a poco ha ido al lado contrario de lo que ha ido el Deportivo Valaves. Deportivo Valaves sabes dónde arriba y peras de arriba ya lo hemos dicho defensivamente muchas problemas ofensivamente uno de los jugadores siempre es que en Cabello pone a jugadores donde tenían que jugar que jugar siete laterales que lo voy a poner de lateral izquierdo es bueno en Duarte cada uno tendremos nuestra opinión de Duarte pero ahí está y ha hecho una temporada digna ¿vale? y entonces luego ha venido porque este señor es el que único me parece que sabía cómo estaba el equipo porque el anterior estaba desde el principio de día a sí no sabía ni por dónde le daba el aire porque dice una cosa extrañísima que ni los mismos jugadores querían lo que él estaba haciendo y se lo habrían dicho porque Manu García dice que hablaron mucho con él parece ser o unos u otros no había una sintonía muy buena entonces Abelardo llega en un momento que gracias a que el partido famoso que vamos perdiendo 2-0 en 5-70 y de repente ganamos 2-3 ostras vale entonces ¿qué pasa? que a partir de ahí dijeros ahí va igual el efecto Abelardo produce un gran cambio pues mira pues lo produjo en racha cogemos una racha enorme jugadores de partidos en casa etcétera etcétera y a partir de ahí ¿es mejor Abelardo que nosotros? le ha salido mejor yo no sé si era mejor o peor a mí debía ser no me gustaba como planteaba los partidos evidentemente debía ser planteaba los partidos a no perder no perdón a no ganar no a no perder a no ganar a no ganar porque no quería ir para la portería contraria solamente defender la punta tenemos que reprochar de cabo a rabo al que tomó esas decisiones que igual fue el secretario técnico pero es que tres entrenadores con tres perfiles diferentes con una plantilla que no se tenía muy claro eso no y luego queríamos a Gémez también o sea a mí se me cae todo encima dices pero Gémez con esto que le vas a jugar igual duda luego también que entrenadores a que entrenadores podíamos aspirar que yo me pregunto a que entrenadores porque estamos hablando de hacia el mil no 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 que yo yo coincido yo coincido en el análisis que has hecho tú pero a que entrenadores podíamos aspirar que sepamos realmente porque nombres han salido un montón pero si realmente podíamos o no podíamos a esas alturas de curso te llegan partes te dan partes ahora por el resto de todo pero me refiero que refiriéndonos en primer lugar a Zubeldía que es el primero que vino el primero que vino Zubeldía Sergio Fernández el consejo de administración del Deportivo a la vez tenían un nombre por encima de todos que les dijo no de manera repetida tanto en el mercado de verano al inicio de la temporada como en el mercado de navidad que es Javi gracias también Heitor Karanka Heitor Karanka fue después bueno Heitor Karanka fue después tiene razón pero es a lo que voy que cuántos entrenadores cuántos entrenadores siendo realistas podríamos aspirar y que a los que queríamos que vinieran cuántos dijeron que no claro que es que yo puedo decir que venga este por lo que dices tú este entrenador yo creo que se amolda a estos jugadores yo creo que se amolda a estos jugadores y quiero que venga este ¿quieres venir? no me cago en la mar a ver ¿quién otro? este se puede amoldar ¿quieres venir? no y al final igual dices leches que no viene ninguno de los que se amolden a ver a qué podemos aspirar ¿cuánta pasta tenemos? ¿quién puede venir? que es que luego hay muchos condicionantes entonces es que al final es lo que dices tú claro es lo que dices tú yo le dije a Bernardo me ha sorprendido de que vengas me dice pues le digo mira como estaba el equipo como estaba el equipo era para decir que no porque yo no me meto bueno tenías mucho que ganar pero posiblemente a ver seis partidos cuando trece partidos seis puntos últimos a mí me parece que estábamos dando lástima en todos los sitios y estábamos más que descendidos esto hay que reconocerlo sí, sí yo estoy de acuerdo y entonces me me sorprendió que dijeras que sí y tal porque dices hombre tú que has estado en el partido a la vez tú que sabes tal no sé qué y dices oye pues igual no voy ahora en este momento igual la comenta la temporada que viene si me llaman igual voy pero ahí en el momento que dice que sí ostras hay que tener la silla muy clara son que pensar pero materialmente bien y prácticamente pensar que tú vas a sacar eso adelante que estaba bueno muy complicado repitió todos los planetas confluyeron en un punto que era Deportivo la vez se agrataron todos los astros y aviones muy buenas coincido coincido ¿sabes por qué pasó todo esto? coincido pasó todo esto porque hicimos una temporada pero fenomenal llevamos una temporada en la anterior en la final de copa hicimos una una temporada que fue la leche entonces ¿qué pasa? que aquí nos nos sobramos todos somos sobrados y la primera división es una primera división muy complicada y dijimos bueno pues venga vamos a poner el cartel de ese vende y vamos a aparte de todos los que se marchan que vuelven a sus equipos y tal pues Fedal Ergar y tal y a ver que recambio va con el equipo B nos vale y claro Vigaray Maricard es que nos quedamos con el B bueno nos quedamos porque nadie nos quería y tenía un contrato y gracias a la tele izquierda pero eso el principal problema de la verdad que tuvo hasta Navidades que se fue eso fue estabilizar sobre todo la defensa es decir ya que Pina vino y la primera de los 14 partidos estaba a un ritmo bueno Pina Pina también fue otro pichaje de invierno cuidado por eso de esos que has estado diciendo Pina llegó en el momento justo si si pero un jugador que estaba fuera de forma que tuvo toda la topada sin jugar y tal pues fue otro de Navidades pero principalmente fue porque pusimos el equipo B y hay una falta de respeto y yo lo bueno que veo este año bueno porque pensamos que todo se soluciona si no se soluciona al principio se soluciona en Navidades y por eso yo vuelvo a repetir ahora que nos han sobrado partidos que el efecto del milagro Abelardo no se va a volver a repetir entonces yo creo que la directiva y el consejo de administración sobre todo ya se han dado cuenta pero desde ya el planteamiento es diferente claro con las renovaciones pero ya no 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 habéis dicho una cosa han puesto la base han puesto dos pilares importantes que son el capitán el capitán sobre todo no porque sea el capitán sino por la trayectoria que tiene y tal por la idiosincrasia que tiene el equipo por lo que pueda aportar dentro y fuera dentro y fuera del campo y tal el entrenador que no se como va a dar el año que viene pero lo que no tenemos dudas ninguno es que conoce la primera división que conoce el mundo profesional de español y que conoce toda la competición y luego tienes una base muy importante que es que tienes a Martín consolidado tienes a a la guardia que ha hecho una temporada después de una lesión eso que le va a venir las vacaciones fenomenal para volver otra vez a retomar tienes a Eli que es de los jugadores que más minutos ha jugado esta temporada y que al principio lo hacía muy mal y con la guardia se fue a costura centrando y ha hecho un final de temporada más que aceptable tienes a un lateral izquierdo Duarte que a partir de navidades pues por lo menos ha sido un lateral izquierdo serio igual han faltado jugadores de recambio vamos a ver el último partido de liga frente al Sevilla en el que una vez más los suplentes o la segunda unidad o llamémoslo X no acabaron de dar no acabaron yo por acá esas dos cosas de Solino y Manu García son tres dos jugadores que están hablando de siete jugadores que los tiene y que excepto que pongas el cartel de Sevene es decir tú ya tienes una base muy seria para trabajar sobre qué jugadores igual igual les pones el cartel de Sevene pero igual vienen con ofertas que el club las acepta caso de Fernando Pacheco si te vienen con 16 17 bueno Pacheco si tiene 40 bienes y se lo llevan por 40 no puede decir nada y por 18 tampoco y que igual por menos también se van y que igual por menos también se van siempre se van a ganar si se queda claro que sí que sí pero me refiero esto pero también el portero a la vez por la y me cayó para que hablo porque estoy hablando ¿por cuánto viene a la vender Alberto Pacheco 20% del equipo de un equipo como a la vez que no es un equipo de excelencia ¿cuántos años tiene el contrato le quedan uno o dos ¿cuántos tiene? dos más pues yo no lo vendo si no me pagan los 40 bienes no lo vendo pero estamos locos sí bajemos a la tierra que el Deportivo a la vez es un club vendedor y el Deportivo a la vez para que haga adquisiciones de otro tipo de jugadores tiene que vender y sobre todo está con poder muy bien y no comprar por nada es un hombre vendedor vamos a ver que no y la Real Sociedad claro y a la Real Sociedad también le criticarán por vender pero yo coincido yo coincido escucha no pero yo coincido necesitamos mucho dinero pero yo coincido no sé si necesitamos mucho dinero pero yo coincido con Agustín la Real si viene por un jugador de la Real la Real dice o la cláusula o no te lo llevas eso es mentira depende de quién en la mayoría de los jugadores importantes pero lo que no puedes hacer es venderlo le pongo 40 pero con que me dé 5 me vale eso pero si te dan 18 pero eso tiene un precio claro claro que tiene un precio claro que tiene un precio pero que no venga ya diciendo si todos estamos diciendo que si viene con 15 con 16 ya lo vende pues la gente que compra ya está escuchando ya está viendo todo lo tiene claro y no va a malvender los futbolistas eso está claro eso lo tengo muy claro pero que hay que vender a algún futbolista o sea es que no yo no digo malvender pero vender claro pero a lo que voy yo es lo que decía Agustín antes oye Agustín Alberto que decía bueno tenemos una serie de jugadores que ya los tenemos que están renovados que están consolidados a ver a ver a ver si pueden marchar también a ver si no marchan eso es a lo que voy yo si se marchan serán por las cláusulas a ver si no marchan claro no por las cláusulas sobre todo por las cláusulas o por una venta muy beneficiosa yo estoy de acuerdo porque yo en el caso del portero aunque tenemos a Sibira detrás es el 20% de un equipo que va a estar en la comunicación a lo que voy a lo que voy a lo que voy es que si se vende un jugador por un dinero importante que ese dinero se invierta en traer a algún jugador importante o a dos jugadores pero ya se hace o en diferente pero ya se hace ya se hace ya se hace yo no sé si se hace vamos a ver pues entonces eso es a lo que vamos pero vamos a hablar de lo que se va a hacer que no caigamos en errores pasados que no se haya hecho no significa que no caigamos en errores pasados lo que tú no puedes es vender a jugadores por 10, 15, 18 millones que dices tú y luego dices bueno ahora voy a comprar uno por medio millón es decir lo que tú estás haciendo una plantilla que tenías un tope así más o menos de jugador y tal y has ido bajando el listón es decir que te vas a traer jugadores que no tienen ni le llegan y para acabar este tema Fedal Fedal se vende se malvendió estoy de acuerdo estoy de acuerdo se malvendido porque no pusimos a nadie al lado porque yo todavía me ocurre en toda la temporada me ha parado de toquero 50.000 veces totalmente por la calidad por la forma que es el equipo y vendemos a Edgar también por lo mismo es que hay todo tiene un precio y hay que valorar yo creo que con el portero se gana de todas las formas yo estoy de acuerdo porque si se queda pues muy bien y si se vende y si se vende creo que se venderá entonces yo pienso que con y si es al Sevilla 5 millones más seguro y si es al Atlético yo les pondría Cláusulas Antisevilla Cláusulas Antisevilla está nacionalizado ¿por qué Cláusulas Antisevilla? porque si si quieren ir a Sevilla que lo pague bien porque ya solamente verá al tonto este el otro día haciendo el bobo caparrados así al de los bobos rojos y blancos es que bueno pues yo lo que leía no me leíste es porque le puse bien ah no ¿lo leíste? lo voy a leer para poner que apareó tranquilo le puse bien 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 sonreando lo puso es igual quiero decir en el diario el correo el artículo yo lo que quiero decir que estas cosas es un poco hablar por hablar pero hay precedentes como el de FEDAL el otro ¿cómo se vendieron? se vendieron mal vendieron mal vendieron un poco pues porque vino alguien pero hay un acuesto que este año creo que partimos y creo que es la ventaja que ya partimos de un entrenador que por lo menos va a marcar algún criterio mira yo quiero este me vas a traer no sé quién te voy a decir más criterios en el campo porque los futbolistas tú no le puedes decir por ejemplo imagínate puede hablar habrá marcado un criterio por ejemplo los que están en Quiero marcar los criterios pero de cara al exterior es muy difícil porque ahí coincide mucho el tema económico y deportivo pero hay un sistema más alto imagínate tú el que lleve bien el equipo que le pongan imagínate tú que le dicen te vamos a traer a Medrán o a no sé qué te voy a decir a Burgui o a Sobrino pues ponete caso te puede estar en el mismo 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 a ver quién marca el criterio te dice Medrán o Sobrino el presupuesto pues igual Medrán lo quiere no sé quién y Sobrino lo quiere el entrenador yo quiero decir que el entrenador por lo menos cuando le ponen la lista por lo menos descartará algunos este no me lo traigas y este tampoco luego los criterios van a marcar son los económicos o los que el club marca eso está claro porque tendrás un presupuesto y sobre eso te tienes que pero a partir de ahí no me traigas este porque con ese que vale lo mismo yo prefiero contar con ese y eso el año pasado ese no lo voy a sacar exactamente y eso el año pasado no pasó porque no había entrenador este año se van a cambiar muchas cosas pero es que el año pasado también se pudo hacer lo que queremos que se haga este año porque estaba peregrino estaba peregrino pero es igual pero tú también podías haber tenido muchísimo tiempo para trabajar y preparar una plantilla totalmente de acuerdo y no se hizo ni con el entrenador se llegó a lo acuerdo pero si estamos diciendo Agustín que se han hecho muchas cosas mal y que este año se están cambiando gracias a Dios habéis dicho que habrán aprendido bien ojalá vamos con el mejor jugador del partido y la mano de Ducha ya venían a 6 número 40 que este sí que siempre lo hacen muy bien verdad que sí Raúl que lo hacen muy bien y brindan rápido a un precio muy razonable pueden pedir presupuestos sin ningún tipo de compromiso y en 8 horas les cambian la bañera por un plato de ducha nos trae el mejor jugador del partido Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com Ducha Ya estoy número 40 y es que en los anuncios lo voy a desvelar que también seguimos con el debate con la tertulia nunca discusión o discusión bien entendida el mejor jugador de la temporada Víctor Laguardia hemos decidido ya hacer votación del mejor jugador de la temporada la semana que viene también volveremos volveremos a hacer pero bueno Víctor Laguardia ¿estáis de acuerdo? bueno ¿de la temporada entera? del partido de Sevilla ah es que te he dicho de la temporada el partido de Sevilla no jugó a ver pero el partido a ver ¿de qué estamos hablando? de la temporada a ver a ver de la temporada ¿y qué? bueno pues yo no bueno el que más ha aportado al equipo bueno Ducha Ya venía gastéis número 40 y nos trae a Víctor Laguardia mejor jugador ¿tú estás de acuerdo? bueno Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas los dos meses de enero y febrero de marzo de abril que son cuestiones de matizar que no es que esté desacertado pero bueno igual podríamos afinar con alguno más pero está bien la semana que viene la semana que viene ya está claro y lo raro es que nos confunde muchos jugadores que han ido creciendo desde el momento que llega Velarde muchos jugadores que han crecido el que más ha impulsado al Deportivo de la Vesta el que más aportado se ha recibido por parte de eso es la Guardia ¿no? y para vosotros ¿quién ha sido el que más ha impulsado al Deportivo de la Vesta? para mí la Guardia ha sido clave en la reactivación si yo he dicho siempre desde el mejor fichaje de enviar no fue este entonces vamos podemos hablar de lo que dice a mí me parece que por ejemplo Ibai ha hecho una temporada desde que he cogido Velarde al principio porque casi me parece que sobraba no sé que pintaba aquí y después a mí ha ido creciendo yo este año lo he visto vamos pero a años luz del año pasado Ibai pasó desapercibido hasta la llanada de Velarde a Velarde a Velarde como comentábamos que nosotros nos inspirábamos mucho de Pina y de repente vino aquí y dices pero este de Pina ¿quién es? y después poco a poco cogió la marcha una marcha crucero y tira para adelante no hacéis caso ya os dije que era diésel que poquito a poco iba a ir cogiendo el ritmo si ahora ponte medallas jamás vamos por favor que Miriam busque por ahí el archivo busca archivo Miriam por favor que tienes un rato Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol 56 votos para Juan Luis Larrea 80 votos para Luis Rubiales un voto en blanco se dice que el de Julen Lopetegui y ningún voto nulo el de Pedro Marisol seguro que no la no tengo ni idea como fue el de Pedro Marisol se lo preguntaremos al presidente de la Federación de Fútbol que os parece lo de Rubiales lo primero que ha hecho echar a Sánchez Arminio bien lo segundo que dice que quiere hacer o negociar por lo menos con la liga el tema de los horarios y de tratar mejor al aficionado me parece muy bien los derechos televisivos ya están vendidos a China ahí están a ver que os parece Luis Rubiales va a cambiar algo lo tenía fácil lo tenía fácil porque estaba tan mano por hombro por manga o como es eso lo otro estaba tan así que arreglar un poquito tampoco muchas cosas va a tener que arreglar pero no quieres que lo haga todo en el primer mes y entre ellos pues habrá alguna de las territoriales como el caso de los tropos que igual no le ha gustado mucho a mi me parece muy bien eso de los árbitros que no sea el señor Sánchez Arminio únicamente el que decida tú bajas tú bajas y tú haces no sé qué porque ahí ahí sí que yo creo que también había chanchullitos barrios tú subes quien quiera yo que suba es decir está aquí voy a hacer lo que me diga este señor lo que no me demande etcétera a mi me parece Sánchez Arminio creo que ya sobra ya en el fútbol que se vaya a disfrutar de sus nietos que seguramente tiene y que lo merece yo creo que los nietos y él hombre yo creo que esa vía nueva y creo que va a ser positivo y en las territoriales pues se irán poco a poco cayendo todos los todos los aláteres que ha tenido Villar que bueno yo lo que no he entendido es como la rea iba vamos a decir uno que ha estado mano derecha de Villar que ha tenido que pasar por él toda la información sería una cantidad de tibura continuista digo yo sería lo mismo poco más o menos variaría algo porque todos tenemos aunque estemos con uno siempre tenemos una idea diferente sobre algo y una comunidad total porque la rea desde los años que lleva que lleva muchos años muchos yo lo conozco de bueno va a seguir de la Vipuzcuana si de la Vipuzcuana pero vamos será la mano derecha de Villar en todo es decir y sobre todo cuando eres el tesorero estás metido en varios cargos y tal entonces quiere decir que te estás haciendo la continuidad entonces el cambio de Rubiales ya no siempre viene por ser cambio aparte que viene el mundo de los jugadores y tal es decir que conoce el mundillo muy bien yo creo que puede dar por lo menos frescor y en el caso de la Estébil y tal yo creo que va a cambiar un poco porque le he ido a alguna conversación y lo va a intentar pero para llevarse bien con con el presidente de la liga pero va a ser complicado va a ser complicado por el señor Tebas a mí a mí a mí es que lo de la federación lo que sí es cierto que igual consigo algo más dinero para cierto a mí es que esto de la federación me parece un poco mafia un poco mafia o la sensación que da es un poco mafia porque Rubiales este era muy de Villar iba de la mano de Villar luego lo traicionó luego lo esto ahí no sé es que son unas luchas de poder que que a mí bueno yo estoy de acuerdo votamos una federación nosotros que me refiero que yo estoy de acuerdo de que de que se necesitaba un cambio de que se necesitaba un cambio y que todo el cambio pues vamos a darle un voto vamos a darle un voto de confianza vamos a darle un voto de confianza y a ver si todo lo todo lo que dice que quiere hacer pues lo llega a hacer y no salen cosas por ahí turbias lo que yo sí creo que lo que habría que hacer es como como en todo tendría que haber un límite de mandatos o un límite de años en estos puestos porque al final que una persona esté como los años que ha estado Villar o otros presidentes o otros presidentes en otras federaciones que llevan una porrada de años yo creo que ni es bueno ni es bueno para ellos ni es bueno para para el fútbol que representan porque al final se acomodan en los puestos hacen de su capa un sallo ya llega un momento en que 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 están en que se creen que están en una posición de poder y que lo pueden todo y al final se suben mucho se suben mucho yo creo que habría que limitar el número de años o el número de mandatos para que pero casi toda la vida no pero como en todo para que cada cierto tiempo entraran ideas nuevas gente nueva viéramos gente otras caras no siempre ver las mismas caras y que cada uno esto como todo en la vida que las cosas se evolucionan pues igual las ideas que tengo yo ahora pues viene uno dentro de ocho años seis años y tiene otras que son completamente diferentes pero no tienen por qué ir a mejor no 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 que no tienen pero que hay unos que vienen con salida nueva y lo hacen todavía peor pero Agustín pero eso es a lo que voy igual hay uno que está ocho años que lo está haciendo muy bien pero luego pasa a estar otros cuatro y otros cuatro y luego ya ese acaba estando treinta años y ya llega un momento en que ya se desmadra todo y el fútbol me quiere un cambio uno nuevo un cambio y seguramente ya todos pensamos que va a ir a mejor sí no 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 pero que a mí hay un comentario que hizo y que me gustó es que se preocupó mucho del fútbol dijo modesto y el fútbol y que el aficionado pero que puede hacer el aficionado con respecto a los horarios a la liga porque la liga marca los criterios eso marca los horarios si yo te pongo los horarios porque yo te pago tanto así que yo tendré así es claro pero si yo tengo es lo que decía pero cuánto dinero me repercute en el fútbol base claro y de poco si yo no puedo cambiar esos horarios de un viernes a la tarde de un sábado a la mañana de un lunes y tal pues entonces lo que voy a hacer se tiene que dar cuenta también esta gente de la federación que la liga del fútbol profesional tiene muchísimo más poder que la federación y llegará un momento en el cual si les toca las narices se marchan se independizan también estos y dicen ahí os quedáis y a ver cómo os vais a sufragar vosotros todos los gastos que tenéis vamos con la diversificación como ha quedado en la primera división que ha quedado de la siguiente manera campeón de liga ya los habíamos el fútbol club Barcelona segundo y a la Champions Atlético Madrid Real Madrid Valencia a la UEFA Europa Limpia Real Betis y Sevilla Joaquín Caparros que parece que va a ser además director deportivo deportivo a la vez decimocuarto con esos 47 puntos descendidos a la segunda división deportivo de la Coruña Las Palmas y Málaga bueno no hemos hablado se nos han quedado muchas cosas en el título la verdad está muy bien el debate se dejó libertad se nos ha quedado en los convenios con los clubes europeos quería hablar del deportivo la vez que cayó 2-3 con el Laredo y que juega este próximo domingo 3-2 3-2 que juega este próximo domingo a las 11 y media en Ibaia lamentablemente en Ibaia repito y de todo ello hablaremos la semana que viene Agustín Alberto Raúl muchas gracias por haberme acompañado y a todos ustedes muchas gracias Agur ánimo pues